Cuando yo venía viajando Al llegar a la carretera, ahí me dejó llorando Al llegar a la carretera, ahí me dejó llorando 039, 039, 039 se la llevó 039, 039, 039 se la llevó Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele 039, 039, 039 se la llevó Rosita se fue llorando, a mí esa cosa me duele Rosita se fue llorando, a mí esa cosa me duele Se la llevó el maldito taxi, aquel 039 Se la llevó el maldito taxi, aquel 039 Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele 039, 039, 039 se la llevó 039, 039, 039 se la llevó 039, 039